¡Buenos días, Carameluchis! Mirad qué plan. Voy a hacer una panorámica. Carameluchis, lo nuestro son las aventuras en los aviones. El karma, dice mi madre que debe de ser el karma o algo así. En otra vida, habré sido muy mala yo con el tema de los aviones. A saber lo que he hecho yo con los aviones de los aviones. Porque no hay nada que nos salga bien en el aeropuerto. O sea, no hay nada. No hay un viaje que nos salga redondo. En fin, el tema es que nosotros, como os dijimos, venimos con billetes de stand-by, pero corríamos el riesgo de que si está lleno el avión, pues que nos quedamos en tierra. O sea, ayer quedaba hueco y esta mañana, Nare nos ha dicho que había plazas, que quedaban ocho en plazas libres, pero se ve que han corrido algo, que cuando hemos llegado nosotros había ya overbooking. O sea, que estaba todo el avión lleno y encima había dos familias delante nuestra que también venían con los mismos billetes de stand-by. Hemos llegado temprano, además. Sí, hemos llegado tres horas antes, casi. Y, o sea, que nada, que no nos han... Fíjate que todo el mundo estaba facturando maletas, a las de mano también, porque el avión iba lleno y no nos han dejado ni facturar porque nos han dicho es que no sé si vais a entrar. Así que nada, el avión encima se ha retrasado a las diez y media, en vez de a las nueve y cincuenta, que es cuando salía, y el siguiente avión es a las dos y cuarenta y cinco, me parece, o algo así. Así que nos ha dicho que si en este avión no hay sí, no podemos entrar, pues que nos tenemos que quedar aquí esperando el siguiente. O qué pasa, que en Barcelona también está el avión lleno, por lo que... que al final es una gacalaza todo el día aquí. De todas maneras, a mí no me importa. O sea, sí me importa porque prefiero ya estar en España y en Barcelona esperando, pero teníamos que esperar en Barcelona también cinco horas en el aeropuerto, así que lo vamos a esperar aquí. Si cogemos el avión de las dos, lo vamos a esperar aquí. Así que las mismas horas vamos a echar en uno que en otro, porque luego en Barcelona nos da tiempo o si salimos en el avión de las dos nos daría tiempo a coger el siguiente, que es a las cinco y pico. Pero claro, ya estás en España y no sé, es como diferente, ya has cogido el primer vuelo. Es así como que te quedas así, como que ahí sí luego el de las dos está lleno, me voy para casa otra vez y mañana tengo que volver, en fin. No sé. Ah, pues eso no, porque si el avión está lleno, me tengo que ir, es que me cojo el primer vuelo que salga de lo que sea. Esta mañana. Pero bueno, ese es nuestro plan. Y nos hemos venido aquí a un restaurante porque era el único sitio que había libre, pero al final hemos triunfado porque es como un americano y te ponen desayunos así súper mega... Potentes. Intentos. Intensos. En la ya está la pobre, que no está muy motivada ella. Ella dice que se quiere ya. La pobre. Esta vato emociona. Ayer me hizo que la alisase el pelo. Cada vez que viajamos, la tradición es alisarle el pelo. Frank, ¿qué opinas? Es muy largo, ¿eh? Sí, ya... No, ya dice que no se lo corta más. Pues para que la espera se haga más amena, mirad mi pedazo de desayuno. Y el de Frank, madre mía. Y el Aya, pancakes. Nos vamos a poner finos filipinos. ¿Tienes tú un puesto? Es que esto es chicken class, como dice Frank. Sí. Madre mía, qué pelos. Y ya estamos. Carameluchos. Ok, ok. Son muy chicos. Llevamos 7 horas en el aeropuerto porque no pudimos coger el avión que correspondía y iba a Uber Buber. Así que... Nada, uff, qué caro, porque aún hacía mejor el plan. Así que nada, que nos hemos montado en este avión que son las 3, desde las 7 de la mañana en el aeropuerto. ¿Hemos tenido que cambiar el vuelo de Barcelona porque... Hemos tenido que cambiar el vuelo de Barcelona que mi madre creo que me lo ha cambiado ya. Me ha cambiado el vuelo para las 9 menos 5. Así que... A las 9 menos 5. Un día, un día entero en el aeropuerto hoy. O sea, sí. Se lo dije a Noé hoy. Hoy es el día del aeropuerto. Sí. Así que bueno, vamos a ver si... Esperamos bien, bien. Esta vez lo hemos conseguido y muy contentos. El Aya sobre todo. Estoy muerta, pero ahora me duermo un par de horas. El Aya estaba ya desesperada. Yo digo, me voy para casa. Yo me espero al siguiente. Bueno, pues nada. Ahora en Barcelona nos vemos. ¿Dónde estamos, chicos? En el McDonald's. En España. En el McDonald's, en España. Escuchar español es como música para los oídos. Madre mía. Qué alegría. Poder escuchar y hablar con todo el mundo en español. Que... Que nada. Que ya estamos en España. Barcelona. Y... Bueno, sale en una horita. Sale en una hora, pero hay overbooking. Hay super mega overbooking en este. Así que nada. Estamos ahí con el hombre. Mira, yo prefiero acostarme ahora. ¿Qué quieres? Es que ya... Lo que quiero es una cama. Por lo que... Si me quedo, me voy directamente a un hotel y me acuesto. Y se ha acabado, chimpó. Yo tengo un sueño que no puedo con mi vida. Vamos. Así que... Lo que haremos era eso. Esperar. Si no nos dejan entrar, pues corriendo para un hotel. Para buscar un hotel más cercano de aquí, del aeropuerto. Y... Y nada. Y ya mañana sal... Es probar suerte en el primer avión de... De la mañana. En fin. ¿Lo de overbooking? ¿Por qué? No lo entiendo. Sí, sí. Además es overbooking de billetes que han pagado. Porque nosotros, bueno, estamos en eso de stand-by. Pero es que haya overbooking de billetes. O sea, yo pago. Y me quedo en tierra y madre mía. O sea, que... Ya sabemos que hay arde Troya. Arde Troya. Es que me niego, vamos. Me niego. En fin. El tema es que como... Nos quedemos aquí. No sé si nos dará tiempo mañana a subir el vlog. Este vlog. Así que igual el día 23 no tenéis vlog. Y si es por eso culpar a los overbooking. La palabra overbooking debería de estar censurada ya. Así que nada. Y yo estoy esperando a mi hamburguesa. No la pondrán ahí en eso de recogida, ¿no? ¿Te la traen, ha dicho la chica? Ay, pero... Pero sí. Y nada. Encima tengo a mi hermano, al pobre, que tiene... Bueno, yo a mi hermano, Fran, a sus padres, esperando sin acostarse ni nada para que vengan luego a recoger. Vale, llevo un rato grabando para nada, Carameluchis. Porque resulta de que la cámara no sé qué ha hecho, que se ha parado y me ha dejado aquí hablando sola, ¿eh? Y no sé. No sé qué le pasa a esta cámara últimamente. Total, que os estaba diciendo que ya... Es que, joder, ahora contaros esto. Que estamos en Barcelona. Que hay overbooking en el siguiente vuelo. Es que os voy a hacer un resumen, eso me pasa por estar tres horas hablando. Que hay overbooking y mi hermano le he dicho, porque nos da pena, ¿no? Que ahora tengan que estar todos esperando allí en Sevilla para que nosotros lleguemos. Hoy... No puedo. Ay, no puedo... Ahora, ¿por qué no puedo...? Pues mira, no os lo voy a poder enseñar. Es el karma. A ver si puedes tú echar el audio para adelante. Total, que estamos en el McDonald's aquí comiendo, haciendo tiempo, pero que vamos, que el siente bien. Ay, que mi hermano es más bueno y que yo estoy con la vena sensible y le digo, joder, ni me da una pena que tengas que estar esperándome ahora hasta las tantas y me dice esto y yo me muero. A mí se me cae todo con mi hermano. Pobrecito, nada, hija. Ojalá tenga que ir a por ti a las once y media, a las doce, a la una, a las dos, a las tres, hoy, mañana, pasado, al otro, o sea, que sin problema ninguno. No me digáis que no es para comérselo, vamos. Es que me lo como a bocaos. Total, que eso, carabaluchis, que vamos a ver si hay suerte y que si no, que nos vamos a un hotel y ya está. A las malas, pues nos vamos a un hotel y descansamos y pasamos la noche allí. Tampoco es plan de amargarnos la vida. que voy a comer porque ya se me hace tarde. Esto está siendo demasiado. Vaya, vaya día. El peor día de la historia de los viajes, creo. Mira que hemos tenido malos. Bueno, el de Nueva York. Me voy a coger una que más, en la vida. El de Nueva York, agüita también. Están fachas a pelear ese viaje. El que tuvimos la liada de Nueva York. Madre mía, yo estoy muerta. No sé qué vamos a hacer mañana. No sabemos si... Si... Ah, bueno, porque yo no sé si os he dicho. Bueno, vamos en el taxi. Hemos venido en el taxi y hemos cogido un hotel y... Porque... Es que claro, he estado hablando con mi madre, con mi tía. En fin. Gracias. Y... Y... Sí está ahí. Y... Y nada, que no hemos podido entrar, así que nada, nos hemos venido... Hemos cogido online el hotel más barato que había al lado del aeropuerto, cerca del aeropuerto y... Y nos hemos venido a... Bueno, a 5 kilómetros que no había más cerca, básicamente, vamos. Barato. Barato, barato, que nos ha salido 58 euros. Y... Y nada, íbamos a pasar la noche aquí y mañana no sabemos si alquilar un coche o qué hacer. Pero bueno, en fin, vamos a ver, vamos a ver cómo... Si nos comemos las uvas en Barcelona, en Madrid o... Sí. Qué plástico. Mira, caramelo, chistele un turrón en la recepción. Llami, llami. Tengo antojo de turrón desde que estaba en McDonald's he visto que hay el A2 de turrón. Sí. Las 2. Babas, babas, babas. Madre mía. Lo que no nos pasa a nosotros. Bueno, después del viaje de Nueva York ese... Ya, eso es lo que he dicho yo, que el de Nueva York... Lo peor, pero... ¿Qué te estás haciendo? Ay, genial, mi cabeza es mini. Claro. Ay, no, ¿qué te crees tú? ¿Que te van a poner una cama de 3x3? ¿Qué pa' lo que ha costado? Ay, pues lo irás, pa' dormir. Encima hay turrón. Sí. No, pues está bien, yo pensaba que... ¡Uy! Se ha ido una luz. Yo pensaba que iba a estar peor, vamos, la verdad. Ay, virgencita. ¿Qué te lo quieres? Pa' dormir, ducharnos y dormir. El de Londres era muchísimo más pequeño hecho. Hombre, ya ves que sí. Y estuvimos ahí no sé cuántos días. ¿Tienes la televisión plaza? ¿Pongo esta afuera? No, si no, les va a dar tiempo a que vengan a limpiar. No les va a dar tiempo, Dios mío. Veamos, esto, lo de Nueva York y todo el rollo ese fue una locura, pero nos pusieron en el hotel y tal, pero esto de tener que coger online, nosotros, por el móvil, coger el hotel, no sé qué, no sé, cuando hemos ido hasta preguntar los coches cuánto nos salía y el chico nos ha dicho, mira, es mejor que lo cojáis online que aquí en tal, porque no, primero, no vais a tener coche automático y yo, vamos, me pego nueve horas y media de coche con un coche manual, no estoy preparada, no estoy preparada y más en mi estado, en fin, que el cangrejito por lo menos se está portando súper bien, me duele, tengo una molestia aquí de todo el día de estar de pie sentada sin descansar, pero bueno, ahora descansamos los dos, ¿eh? ¿ahora descansamos los dos? ¿ahora descansamos los dos? Ya, pero digo, ya juntos y ya mañana será otro día, no sabemos qué hacer, hay un vuelo a las siete, tengo que llamar ahora a Booking, además, a Overbooking, hay un vuelo a las siete de la mañana, pero va también casi lleno, luego hay otro a las nueve y luego ya no hay otro hasta la noche, por lo que si el de las nueve ya no entramos, tendríamos que coger un coche, sí o sí, el tema es pegarnos el madrugón para ver si en el de las siete entramos, pues ya tenemos dos oportunidades, en el de las siete o en el de las nueve, o dormir, descansar bien y solo tener una oportunidad a las nueve y y si no, coger el coche, pero descansados, esa es la cuestión. A las siete. A las siete, te lo vas a conducir. Claro, es que ese es el tema, el tema es el problema es ese, el problema es que si no, si cogemos el de las siete tenemos que levantarnos a las cuatro. Pero tenemos más tiempo porque está la familia y no se nos hace tan tarde. Tenemos una oportunidad más, sí, pero no nos lo garantiza nadie porque hasta que lleguemos allí y sea la hora y pase todo el mundo, o sea, nos levantamos a las cuatro y luego imagínate que tenemos que coger el coche. Mami, ¿todo te cago? Ay, no sé qué hacer carameluches, ¿eh? No, no sé qué hacer carameluches, porque se cierra. ¿Qué haríais vosotros en otro lugar? Ya da igual, no necesito otra. No, pues solo una. No te vuelvas cómoda. Mirad yo con mis medias de compresión, comprensión, comprensión, que, que madre mía, tienen la vida, esto está hasta aquí, lo que pasa es que me lo he bajado porque me da vergüenza, vamos, ir por la vida así con esto por aquí arriba, vamos, aunque no se nota mucho, pero bueno, en fin, carameluches, vamos a ver, vamos a pensar. A ver Fran, yo le he dicho a Fran que ya no puedo pensar más, que piense. Yo le he sido a Fran mis necesidades. Bueno, a ver, pues corre. Espérate, ¿no? Te voy a ponerme aquí otra almohada, hija. Esto te quiero dejar y no me voy a olvidar de ti. Bueno, carameluches, que no sé cuándo voy a poder subir este vlog, posiblemente el día 24 cuando decía que no iba a haber vídeo, pero por lo menos tenéis señales de vida porque mañana va a ser imposible, vamos. A no ser que lleguemos a las 8 de la mañana y ya esté en Sevilla y pueda subir el vlog y editarlo. Pero vamos, hay opciones, hay opciones si cogemos el avión. Si cogemos el avión hay opciones. ¿tú cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves? Yo veo más negro. Más negro. Un negro. Lo veo un negro. Bueno, me puedo hacer quitar todo esto, ¿no? Sí. Tengo mucho pellejo. Claro, se están como quemados los pies, pobrecita. La rubia que es más buena que una santa, pero yo es que prefiero ir al de las 7 y arriesgarme porque es que eso de coger un coche nueve horas y media entonces sí que vamos a acabar muertos todos. va a ser con las 7. No, ya. Ya, y luego tengamos que coger encima el coche pero ya eso es la vida. y ahora sí que va a ser la muerte. Ese es el destino. El destino es una casca. El destino nos mola últimamente mucho, ¿eh? En fin, a mí también se me han pelado los pies. Ay, Dios santo. Bueno, pues nada, que a las meluchis que no sé si cortar y mañana hacer el desenlace. Exacto. Cortamos aquí y mañana seguimos. Lo meto todo en el mismo blog para que sepáis el desenlace porque si no. Así que nada. Mañana nos vemos con más noticias, Carameluchis. Hasta mañana. Buenos días. Ya estamos en el avión montado. El último avión. Toma, hoy estamos en el trazo de guía. Sí. Bien, bien. Así que nada, que hemos dormido tres horas y nada, que nos vamos para Sevilla por fin. Hemos cogido las 10 de las 7 de la mañana y hemos tenido suerte. Estamos delante del todo. Así que nada, ahora cuando lleguemos a Sevilla cerramos el blog para que ya sepáis que estamos en Sevilla tranquilamente. Pero quiero decir una cosa primero. ¿Me lo plasteas? Vale, que me lo plasteas. ¿Sabéis por qué hemos tenido tanta suerte? Sí, una suerte, la suerte del quebrado. Vale, pues os lo voy a decir. Hoy dirás, hoy, ¿no? Sí, por eso que me tenemos tantas horas. ¿Por qué? Hoy, claro. ¿Por qué hemos llegado? Antes de tiempo hemos llegado a las 4 o algo por ahí y lo bueno de eso es que hemos chequeado antes y todo gracias, María Magia. Sí, va a tener que venir a armar con rampas y que lo chequeo. Vale, ¿qué hemos llegado? Antes del tiempo hemos chequeado antes, nos han puesto antes en la lista y cada vez que seis un avión y os pase como nosotros tenéis que ir muy temprano para chequear antes y te dejes... ¡Cara menuchis! ¡Ya estamos en Sevilla! ¡Por fin! Bueno, voy a grabar este clic cortito porque, bueno, ya Fran se ha ido para su casa, él ya está con mi madre y mi cuñada, yo estoy desayunando y nada, que voy a cerrar el vlog porque resulta que me voy a poner a editarlo para que hoy tengáis vídeo así que, nada, ya mañana veréis a toda mi familia y todo eso, ¿vale? Pero que hoy ya quiero cerrar el vlog ya para editarlo y ponerme a subirlo para que hoy nos falte el vlog que estamos bien, que hemos llegado ya reventados, nos hemos encontrado durante todo el camino un montón de carameluchis y nos ha encantado conoceros de verdad y daros un besito y saludaros y todo eso y nada, que estamos súper felices de estar ya en casa reventados pero muy felices, ¿verdad, rubia? ¿Eh? la rubia ha hecho pico estaba demasiado excitada y ahora ¿qué? y ahora está en narnia así que nada que nos vemos el día 26 porque el 24 y el 25 no va a haber vlog nos vemos el 26 y que paséis una bonita navidad una bonita noche buena y nos vemos el 26 con todos los vídeos de nuestra navidad de nuestra noche buena no os olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos dejadnos un like si os ha gustado el vídeo o por lo menos os apiadáis de nosotros ¿eh? y acordaros de activar la campanita para que os salgan las notificaciones y sobre todo porque como vais a estar un par de días sin vernos que os acordéis el día 26 que vamos a estar aquí a las 4 como cada día así que nada nos vemos el día 26 felices fiestas os queremos esto está haciendo demasiado vaya día el peor día de la historia de los viajes creo mira que hemos tenido malos bueno el de Nueva York el de Nueva York agüita también están pachas a pelear ese viaje es que tuvimos la liada de Nueva York